50.000. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Francis, muchas gracias por acompañarme. Bueno, pues sí, ya somos 50.000, ya sois 50.000 suscriptores en el canal, 50.000 que apoyáis diariamente el contenido que os ofrezco, estos vídeos de pintura que, como siempre os digo, espero que os sirvan de ayuda. Bueno, ahora a quien le parezca mucho, otros que les parezca poco. A mí me parece, la verdad, increíble. Jamás pensé hace cuatro años y unos meses cuando creé este canal sin ninguna pretensión, sin saber muy bien lo que hacía. Bueno, pues no me imaginaba que algún día llegaríamos a esta cifra y a juntarnos tanta gente. Todo es gracias a vosotros, ¿vale? A mis suscriptores, sois los que me dais la fuerza, los que apoyáis este canal y los que me hacéis seguir adelante. Bueno, ¿y qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer en el vídeo de hoy para celebrar esos 50.000 suscriptores? Bueno, pues voy a volver atrás, ¿vale? Dicen que cuando, bueno, las cosas te van bien, es bueno en algún momento pararse y mirar hacia atrás para ver de dónde vienes. Entonces voy a volver a ese octubre de 2016 en el que subí mi primer vídeo, ¿vale? El nacimiento de mi canal, el nacimiento de Pintar con Francis que antiguamente no se llamaba así, se llamaba Pintura al óleo by Francis. Luego más adelante, bueno, decidí cambiar el nombre y me parecía más fácil y más sencillo y más llamativo. Ya de antemano os pido disculpas por las faltas que puede tener, así que vamos a verlo juntos. Bueno, pues ahí va ese cómo pintar un paisaje de montañas nevadas con espátula. ¿Vale? Yo había estado viendo, por aquella época, yo comencé a pintar, como os he dicho, en 2015 y el canal lo creé en 2016. ¿Qué pasa? Que yo había estado viendo muchos vídeos de YouTube. Yo había aprendido a pintar viendo vídeos de YouTube, de otros youtubers que hacen o hacían pues lo mismo que hago yo ahora. ¿Vale? Y algo que me llamó mucho la atención en vídeos de Bob Ross o de otros youtubers como, pues por aquella época, Brandon Thomas, que tenía un canal que, bueno, que sigue existiendo. Lo que pasa es que ya no lo actualiza. Bueno, y me llamaba mucho la atención, tanto de Bob Ross como de este pintor que os comento y de algún otro más, el tema de cómo pintaba las montañas con la espátula. Es algo que me obsesionaba mucho y me gustaba, la verdad. Me gustaba la sencillez con la que lo hacía, el resultado que daba, y bueno, yo cada vez que veía un vídeo suyo, pues de esta gente, me quedaba maravillado viendo esas montañas con esa facilidad, con la espátula. ¿Vale? Como os digo, sobre todo de Bob Ross que habréis visto en mil vídeos. Bueno, por eso esa obsesión que tengo yo también con las montañas, que ya habéis visto que en muchos de mis vídeos, pues hay montañas. Y muchas veces, pues las pinto con la espátula. Ya os he enseñado muchas veces cómo hacerlo en muchos vídeos. Bueno, pues entonces decidí que el primer vídeo que iba a subir a YouTube, ya os he dicho antes sin ninguna pretensión, no sabía dónde iba a ir, solo me hice por divertirme y tal, a ver cómo salía. Pues fue un vídeo, o sea, un cuadro con montañas y lo iba a pintar con espátula, con esos conocimientos que más o menos había adquirido, ¿vale? De esos vídeos que, como os comento, había estado viendo, ¿vale? Por supuesto, con todas las limitaciones, como estáis viendo, pues de un principiante, porque yo al final llevo pintando cinco años, cinco años y medio, o seis, pero no más. Tampoco había ido nunca ni asistido nunca a clases. Entonces, bueno, pues YouTube eran mis clases. Entonces decidí, pues, como os digo, mi primer vídeo, realizarlo con unas montañas. Me llamaba mucho la atención el tema de cómo conseguir el relieve en la montaña, pues jugando con los lados claros y los lados oscuros, lo que ya os he comentado mil veces en otros vídeos, ¿vale? Entonces me llamó tanto la atención que yo quería hacer algo así y, bueno, quería compartirlo, pero, por supuesto, no sabía cuánta gente iba a llegar. Suponía que a poca porque, claro, yo no tenía, bueno, tenía mi página de Facebook, que tenía algún seguidor ya, entonces ahí fue donde fui haciendo más publicidad del canal y tal, compartiendo en grupos de Facebook y, bueno, así poco a poco, pues, pues fueron sumándose suscriptores al canal. Luego después de este vídeo en montaña subí alguno de árboles, ¿vale? Estos vídeos todavía están en el canal y todavía, de vez en cuando, reciben alguna visita. ¿Vale? Es lo que tiene la magia de YouTube, sobre todo con este tipo de canales que tienen un contenido, digamos, atemporal, ¿vale? No es como otros canales que tienen un contenido más actual y, bueno, cuando se pasa a esa tendencia, pues deja de tener visitas o visualizaciones. En el caso de un canal de pintura, bueno, pues siempre van a aparecer mis vídeos por muchos años que tengan y siempre habrá gente que le salte, pues algún vídeo mío, incluso los primeros, incluso este, el primer vídeo que yo pinté. Bueno, entonces, bueno, ya estáis viendo cómo iba pintando esa montaña, aplicando esas técnicas. Para este primer vídeo no utilicé ni caballete y para vídeos posteriores tampoco, ¿vale? Tenía el lienzo, pues apoyado en una superficie y fui pintando, pues estas montañas, procurando dejar como una especie de hilera de montaña, ¿vale? Una más lejana y otra más cercana, utilizando con los tonos más claros y los más oscuros, como lo que siempre os he comentado, ¿vale? Fueron mis primeros pinitos en estos temas, en este tema de las montañas. Bueno, los vídeos, bueno, ya veis cómo eran, yo no hablaba, de hecho estuve mucho tiempo en el canal sin hablar, sin narrar los vídeos, lo que hacía era poner subtítulos, ¿vale? Bueno, hasta que llegó un momento en que ya me decidí a narrar los vídeos con mi voz, pero sin salir yo, sin mostrar mi imagen. Entonces fueron como tres partes en el canal, o tres tipos de vídeos en los que solo había música y texto, luego después había música y mi voz en off y más adelante, ya como los últimos vídeos que podéis ver, pues música y, bueno, mi imagen y mi narración, ¿vale? Entonces, bueno, pues me es muy llamativo y muy curioso volver a rememorar este vídeo, ya veis cómo conseguí, cómo conseguía ese efecto de relieve. Bueno, yo creo que para ser el primero no quedó mal del todo, ¿vale? No tienen mucho más detalle, solo eran montañas, que era lo que yo quería pintar, de hecho el cielo ya lo había pintado y no lo mostré en el vídeo. Y bueno, ya veis cómo voy cogiendo la espátula, un poco así al principio, ya veis cómo no la cojo ni del mango, la cojo del metal, de una forma un poco tosca, de la falta de plástica. Y bueno, pues poco a poco pues fui pintando este primer vídeo, que recuerdo que, bueno, no tardó mucho en llegar a las mil visualizaciones, me acuerdo cuando llegó a mil, que me parecía, bueno, he tenido mil visualizaciones en YouTube. Ahora mismo estoy ya cerca de las, desde que creé el canal, las 4.100.000 visualizaciones, ¿vale? Es, bueno, es algo que no pensaba que fuese ahí también, aunque es duro, porque bueno, al final 50.000 suscriptores son muchos, pero aquí hay mucha competencia en YouTube, muchos canales y es muy difícil crecer y aunque haya gente que no se lo crea, esto de YouTube es muy sacrificado, ¿vale? Requiere mucho trabajo, mucho tiempo, porque ya no solo es pintar, ya es editar los vídeos, subir regularmente, así que bueno, pues en ello estamos. Y bueno, aquí ya veis cómo voy terminando ese cuadro con esa forma tan peculiar de coger la espátula y cómo voy consiguiendo ese relieve, ¿vale? Bueno, si veis mis vídeos últimamente, bueno, ya desde hace tiempo podréis ver muchos vídeos de montañas en los que, bueno, tengo algo más de soltura, ¿vale? Bueno, ahí tenéis el cuadro, mi primer cuadro, lo tengo guardado con cariño, ¿vale? Lo vendo, si alguien lo quiere, pues lo vendo por un millón de dólares. Bueno, y nada, pues me ha resultado muy, muy, muy curioso recordar este vídeo con vosotros, quería compartirlo y bueno, quería compartir con vosotros este aumento tan especial de los 50.000, ¿vale? Es una cifra, pues, muy redonda. Ahora os diría que voy a por los 100.000, pero lo veo muy lejos. ¿Llegaremos algún día? Bueno, pues puede que sí, pero con tiempo y sin prisa, sin prisa, pero sin pausa, como se suele decir aquí. Así que bueno, nada más, yo solo quería agradeceros a vosotros, pues como os he dicho antes, el apoyo que me dais, porque bueno, al final, un canal de YouTube no es nada sin sus suscriptores, sin vuestros likes, sin vuestros comentarios, sin vuestro apoyo, sin vuestra fuerza y sin todos los comentarios en los que me demostráis que lo que hago os gusta y os sirve de ayuda, ¿vale? Eso es lo que a mí me llega y me hace seguir subiendo vídeos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos, espero seguir contando con vuestro apoyo, vamos a seguir creciendo poco a poco y os mando a todos un fuerte abrazo.